Hola, amigos, el día de hoy les tenemos preparado un programa que va a hablar sobre las cárceles, pues, más seguras, se supone, en todo el mundo, pero que también algunas pueden ser de... ¡Qué horror, ¿no? ¡Qué miedo! ¡Qué desee! ¡Les va a interesar! Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast entre Vagueros y Yoyos. Yo soy Ale. Yo soy Héctor. Y el día de hoy les vamos a hablar de las cárceles más seguras en el mundo. O sea, eso dicen, ¿no? A saber. Pero bueno, empecemos con la que tenemos en primer lugar. En primer lugar, aquí, o sea, yo, no ellos, yo. Es mi búsqueda, no cómo la tienen ellos. La primera se llama ADX Florence, Estados Unidos, y se le conoce como el alcatraz de las montañas rocosas. Sí, 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 sí. Se le llama así porque se encuentra enclarada en Colorado, obviamente en las montañas rocosas, ¿verdad? De Colorado. Y es considerada la prisión más temida y segura de todo el mundo. Ajá. Está rodeada por 12 torres con militares armados que custodian la zona. Ajá. Los muros externos de la prisión son alambrados. Acabas, ya sabes, con esos alambres de púas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero además son muy altos. Sí, sí. O sea, realmente los muros son muy altos. Y bloquean la vista de cualquiera que intente ver el paisaje montañoso desde adentro. Claro. Sus celdas tienen una longitud de 2 metros de ancho por 3 de largo, lo cual no se me hace pequeño. Para estar en libertad, pues sí es pequeño. Sí, sí. Pero ¿cuántas personas tienen un dormitorio más pequeño que eso, no? Ajá. Pero bueno, tomemos en cuenta que van a estar ahí ahorita, les cuento. Pero bueno, tienen 2 por 3, ¿qué? 2 por 3, o sea. Digo, no están ahí de vacaciones. Exacto. Son de concreto de hormigón insonorizadas, al igual que la cama que cuenta con un colchón delgado y mantas. Ajá. Tiene taburetes inamovibles y escritorio hecho de concreto. Las paredes evitan que puedan ver otros reclusos. Sí, obviamente. Sus paredes son tan gruesas que impiden el contacto entre sus prisioneros, nada de que se griten y nada. No. Los cuales pasan 23 horas al día en cerrados. Cerrados. Ajá. Ajá. Cada rincón, bueno, una hora, la hora que sobra es la hora que lo sacan a que estén en un patio, pero tampoco están con nadie en el patio. Sí. O sea, lo sacan en ese patio para que puedan ver el cielo. Ah, para que les dé tantito la luz. Ajá. Pueden ver el cielo, pero no pueden ver otra cosa. Sí, sí, sí. Porque son 4 paredes altas. Ajá. Con las cuales no, y también, o sea, es un patio pequeñito. Donde pueden ver hacia arriba hay ver el cielo y no pueden ver otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Y no pueden ver otra cosa, ¿no? Exactamente. Ajá. La única ventana que posee su celda es de aproximadamente 106 centímetros de alto por 10 de ancho. Y deja pasar algo de luz natural, pero están hechas de tal forma que no pueden ver más allá del edificio. Sí. Las puertas de las celdas son de grueso metal blindado. Las comidas son deslizadas a través de pequeños agujeros en las puertas. Está diseñada para que los reclusos no puedan ver al cielo, aún estando en su celda. Sí, sí, sí. Y colocan cables para que no puedan aterrizar ningún tipo de... De este... No, nada, nada. Nada, nada. Un palapente que quiera llegar tampoco. Nada, sí, sí. Los reclusos deben usar grilletes en las piernas, esposas y cadenas en la cintura cuando los sacan de sus celdas y deben ser escoltados por guardias. Sí. Se les permite una hora de recreación en una jaula al aire libre. Ah, sí. Que a la que ya se ha hecho rato. Se dice que hasta la fecha, que no veo por qué iba a ser mentira, nadie ha logrado escapar de ahí. Sí, se me hace que está muy difícil. Yo sí también creo que está muy difícil. Ahora, lo que a nosotros como mexicanos nos puede llamar la atención, ¿verdad?, de esa prisión, es que ¿quién cree que está en esa prisión? Pues nada más y nada menos que el Chapo. En esa prisión de seguridad es en la que está el Chapo, ya que es el genio del escapismo, ¿no? Sí, pues sí, es que tiene antecedentes de fugas. Está en el lugar perfecto para él, ¿no?, porque comparte, o sea, obviamente no los conoce, pero está en el mismo lugar en donde se encuentran reclusos del tipo de, como el Onabomber, ¿cómo se llama? Una Bomber. Una Bomber. Es que no puedo, porque está muy cerca. Let's Love, que tengo problemas con la MB, MB y todo eso. Bueno, está ahí este hombre que es Ted Kaczynski. Ajá. Y otros que han hecho cosas semejantes así de gran... Sí, sí, grandísimas. Ajá, a gran escala. Sí. No tiene muchos prisioneros, cuenta solamente con 400 reclusos, pero sí, o sea, sí se ve, sí es imponente, ¿no? Claro. Porque además está en la mitad de la nada, ¿no? Eso lo hace más imponente. Sí. Así que esperemos que el Chapo se esté pasando bien. Sí, exacto. Después de cómo estaba. No, pues sí, exacto, qué diferencia. Por eso ha pedido tantas veces que lo regresen a México, ¿no? Sí, para volver a estar como estaba. Él quiere cumplir su sentencia en México, pues obviamente por las comunidades. ¿Quién no va a regresar a México? Imagínate, están locos para regresarlo. Pues sí, pero... Sería un premio. Exacto, sería un premio. Sí, sería un premio. Porque ya ves que aquí cuentan muchas cosas, ¿no? Cuentan que las personas pueden seguir haciendo desde la cárcel lo que quieran. No, aquí sí, es aquí en México. Yo no sé si en otras partes cambian. Exacto. Yo no vivo en esas partes y no me llegan los cuentos, ¿no? Bueno, tenemos gente que haya estado y trabajado. Ahí, y que te digan cosas, ¿no? Y que te digan cómo funcionan ciertas cosas. Pero bueno, solo Dios. Exacto. Bueno, pues esa es la... Les repito el nombre. ADX Florence en Estados Unidos, en Colorado. Luego vamos con la segunda, que está en China. Ajá. Cuyo nombre, se los voy a decir como Dios me dé a entender. King Cheng. ¿Quién sabe cómo se pronuncia chino? Yo creo que bastante. Está claro. Se encuentra en las afueras de Pekín y fue construida para que los criminales políticos o manifestantes paguen largas sentencias por pertenecer a la oposición o conspirar en contra del gobierno de este país. Es no bueno ahí. Posee torres de vigilancia, las torres de vigilancia más altas del mundo, muros de concreto, también como la otra, y metal rodean a cada prisionero. Ajá. Cada preso, fíjate, esto es lo que sí llama la atención, cada preso tiene dos guardias en su entrada. Ajá. Cuenta con cuartos especializados tales como la celda de interrogatorio, donde son obligados a confesar. No sé cómo los puedan... Cómo sean las características, no sé. En su mayoría son altos funcionarios los que han estado recluidos ahí. Sí, obviamente. Y la última campaña anticorrupción en China provocó un hacinamiento en la presión. Sí, me imagino. Sí, sí, sí. Sí, no, o sea, necesitan construir otras tres de esas, yo creo. Sí, me imagino. Ahora, hay unas de las que hay mucha información y hay otras de las que hay menos información, unas en las que no es tan fácil, ¿no? Acceder a ella y, bueno, no se trata de darles toda una cátedra de cada prisión, sino simplemente que tengan una idea, ¿no? Sí. Llevamos una en Estados Unidos, una en China y ahora vamos a Japón. En Japón encontramos la que se llama Fushu y se dice que es la prisión más aterradora del mundo. Ajá. Por sus métodos de reinserción social. No, no. Los cuales no hablan, ¿eh? Sí, me dan miedo. De los cuales, o sea, revisas y lees y todo. Te tratas de encontrar. Y no te dicen exactamente cuáles son. Ajá. No sé si dije que se encuentran las afueras de Tokio, en la parte oeste. Y se ha convertido en una de las más populares del Medio Oriente debido a su alta seguridad. Sí, sí, sí. Alberga a más de dos mil reclusos. Es un chorro. Sí, sí, sí. Casi todos los extranjeros varones que cumplen condena en Japón se encuentran ahí, entre unos 300 a 500. No, bueno. La prisión de Fushu se extiende sobre un área de 22.6 hectáreas y está rodeada por un muro de 1.8 kilómetros de largo y 5.5 metros de alto. Ajá. Lo único que se ve desde afuera es un muro. No se puede ver el edificio de entrada de la prisión, el cual está ubicado detrás de bloques de apartamentos que albergan al personal penitenciario. Ajá. Cuenta con alarmas, con sensores que reportan los movimientos de cada preso, ya que la mayor parte del tiempo tienen que estar dentro de sus celdas. Todos los presos trabajan más de ocho horas diarias. Ajá. Así que hay cuartos de metal y concreto adaptados para que realicen sus labores, pero no tengan la mínima posibilidad de escaparse. Su adoctrinamiento interno es militar. Ajá. No pueden hablar entre sí y aunque muchos comparten habitación, algunos asisten a jaulas enmalladas para cumplir sus funciones. Ajá. O sea, que estás en la habitación con alguien y no le puedes decir la palabra. Eso está bien cabrón. Sí, eso está canijo. Ajá. Imagino que si le dejas la palabra te dio muy mal. Sí, porque, o sea, una cosa es que obviamente están encerrados, o sea, no sé qué, no sé qué es peor, el de las 23 horas encerrado sin ver a nadie o el de ver a alguien y no poder hablar nunca, ¿no? O sea, no sé. O no sé si no le puedes escribir. A lo mejor, no, no, si te cancha, o sea, está bien, es que sí, o sea, no sé qué sea peor, ¿no? O sea, la verdad es que los dos son cosas enloquecedoras, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. Ok, bueno, pues, a diferencia de otros lugares, Fuchu ofrece acceso a muchas de sus instalaciones sin problemas. Puedes visitar los barracones que albergan los talleres en los que trabajan los prisioneros. Puedes ver sus baños, leer los letreros que regulan su existencia diaria. Y además de eso, o sea, de que puedes visitar, resulta que tienen un festival de cultura cada año, el cual se lleva a cabo el 3 de noviembre, ¿no?, de cada año, que obviamente coincide con el Día de la Cultura, que es un día de festivo japonés. Sí, sí, sí. Ese día se pueden tomar fotos de la entrada principal de la prisión. Ajá. El festival se desarrolla enfrente de él, o sea, de la entrada principal. Se ponen puestos de mercado, un escenario y una sala de información. Ajá. La atracción principal es el tour de aventura en prisión. ¿Por qué no? Está genial. Se escribe el nombre. Está genial. Se escribe el nombre y dirección en el boleto de admisión. O sea, tú compras tu boleto de admisión y en una parte del mismo, la que entregas, tienes que poner tu nombre y dirección. Ajá. La cual, obviamente, se la lleva el personal penitencial. Claro. Se toma el boleto que te dan, o sea, el otro, y se pasa a un mostrador improvisado, donde se le pide que coloque su celular, su cámara y su encendedor de cigarrillos en una bolsa de plástico blanca que se les proporciona. Sí, 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 para que no entres con nada. No, espérate, no. Llevarás esa bolsa por toda la prisión. Ajá, sí. Ajá. Pero imagínate la educación, porque no la abren. Sí, no, es que ellos son... Una vez adentro, se ven los... O sea, bueno, ya, llevan la bolsa por la prisión. Por todos lados. Y, bueno, si la agorita la hago. Sí. Llama mucho la atención que, aunque obviamente se llevan ahí el celular o la cámara... Nadie lo hace. Nadie toma fotos. O sea, no se ha encontrado en la... ¿Cómo se llama? Las redes sociales. En la red de nada. En la deep web. Una sola foto... De adentro. De adentro. Ay, qué padre. Entonces, es que son muy educaditos. O sea, al final de cuentas, la mayor parte, porque tampoco vamos a negar que... O sea, no todas las personas. Pero la mayor parte sí siguen las reglas, ¿no? Sí, la mayor parte. No van ahí para no seguirlas. Exacto. La mayor parte va para... Y siguen las reglas. Exacto. Son menos los que no las siguen y, por lo general, pues, entonces no van, ¿no? Exacto. Bueno. Pues, una vez que se encuentran para su tour, entran y se ven los cuarteles alineados y sigues la ruta que te señalan, ¿no? Sí. Se marca una ruta para su tour. Los guardias estarán en cada esquina. Se enteran las instalaciones de los baños, donde se encontrarán los letreros con información en diferentes idiomas, como el japonés, coreano, el chino, el inglés, el español, el portugués, el francés, el alemán, el ruso, el árabe y otros. Está muy bien. Sí, imagínate. En los cuales podrás leer de dónde provienen partes considerables de la población carcelaria. Ah, ok. Información. Ajá. Como un museo. Así, así se cuenta. Hay veinti... Por decir, bueno, veintidós mexicanos, ¿no? Por decirte. ¿Tenemos aquí veintidós mexicanos? Cincuenta alemanes. Y así. Sí, sí, sí. Bueno, se visita también, se puede visitar la lavandería, ¿no? Donde ven cómo es el manejo de la lavandería. Sí. Después un taller de papel en el que se producen sobres de cartas, cuadernos y otros artículos de papelería. Allí encuentras un gran cartel en inglés que señala las diez reglas fundamentales de seguridad. Esas reglas fundamentales de seguridad tienen que ver con lo que tienes que hacer, cómo debes de hacerlo y eso a qué te lleva, ¿no? Claro. O sea, muy japonés el asunto. Pues sí, es que para nosotros todo eso es muy, muy diferente, porque nosotros como mexicanos, no voy a generalizar en Latinoamérica, pero como mexicanos no prestamos atención a esas cosas, ¿eh? No, en todas partes se siguen las reglas. O sea, ahora se trabaja más. ¿En qué? Por ejemplo, en las empresas, en las fábricas. Sí se siguen las reglas. Pero no se tiene... Ah, no, sí, ya en muchos lugares la siguen ya. Sí, pero es menos. Sí, no, no como allá. No como allá. O sea, y para ellos es normal. Para nosotros sí, eso sí como quedó. Pero aquí imagino que la vista sí lo tiene, ¿no? Sí, obviamente, ¿verdad? Bueno. Ok, enseguida vas a encontrar un taller de automóviles. Ajá. En el que se ven modelos recientes y antiguos que están en reparación. Ay, qué padre. En medio del complejo hay un pequeño jardín tradicional japonés. Perfectamente bien cuidado. Con un pequeño estanque. Imagino que con sus pecesitos. Sí, son sus pecesitos con... Ajá. Lo que no encontrarás son prisioneros porque ese día es su día de ención. Sí, bueno, pues sí. Ese día están completamente encerrados porque la gente está visitando la prisión. Sí, obviamente. Ajá. Sí. En cuanto a las reglas de la prisión, se sigue un régimen muy estricto. Cada minuto se encuentra regulado. Para cada necesidad personal, deben pedir permiso al guardia encargado para ir al baño, por ejemplo, durante las horas de trabajo. Ajá. No se les permite holgazanear en el patio fuera del horario. El permiso para ver la televisión puede ser cancelado por la infracción más pequeña que comenta. Claro. Incluso se aprende a caminar con cierto estilo, del cual resulta muy difícil deshacerse una vez que salen de prisión. Entonces tú puedes reconocer a alguien que estuvo en la prisión por su forma de caminar. Qué loco. O sea, está... Digo, al final del día no. O sea, volvemos a lo del principio, ¿no? No es... No está ahí por premio, ¿no? No es un premio. Pero, pues, no suena... O sea, suena bastante lógico y, o sea... Y a lo mejor, o sea, salvo que de plano sus técnicas de reinsertación sean inhumanas. O sea, sean... Ya... O sea... No, hay inhumanas en otras partes. Sí, sí, sí. Por eso. O sea, salvo que realmente sean inhumanas. O sea, que a lo mejor sí. No sabemos, ¿no? Porque no se habla de eso. Este... Pues parece un buen modelo de cárcel, ¿no? Pareciera, ¿no? Pareciera un buen modelo de cárcel. No permiten, obviamente, que haya bandas carcelarias. Eso sí lo tienen prohibido. Obvio. Y se dice que la violencia entre los reclusos y la violencia contra los guardias es casi nula. O sea, no dicen que no haya, ¿no? No, pero... Pero es casi nula. Es muy difícil cuando tienes todo tan regularizado y todo tan... O sea, que... O sea, porque los... O sea, los estás manejando como... Robotsitos más que como personas, ¿no? Entonces, es difícil que se salgan del guacal porque les tienes administrados cada minuto. Entonces... Exacto. En un minuto ya tienen que caminar de un lado para tal en tanto tiempo. Y no pueden tardarse más de ese tiempo, ¿no? Y tus labores las tienes que terminar en tanto tiempo. Y lo tienen todo tan estudiado que es difícil que... O sea, que en el momento en el que ellos se dan cuenta de que algo no está en los tiempos o en los momentos que ellos tienen programados. Es como ese comercial de las tarjetas de crédito Visa, que todo parece una línea de ensamblaje. Sí. Yo me supongo que... Sí, yo creo que sí. Así es. Así es, ¿no? Entonces, en el momento en que detectan que algo está saliendo mal en su línea de ensamblaje de presidiarios, lo detienen, ¿no? Exacto. Lo detienen antes. O sea, lo pueden notar y lo pueden detener antes de que escale algo más grande. Sí, yo creo que los he conocido contigo. Ok, bueno, esa es la presión en Japón, ¿no? La fushu. Sí, sí. Que se cuenta en Japón. Que tiene que ver completamente con su... Pues con su forma de ser, con su educación. Ah, su estilo de... Su estilo de depresión, pues sí. De depresión, de educación, todo, ¿no? O sea, que es completamente... Este... Dices, ah, sí, son japoneses. Ah, sí. Ah, sí, japoneses. Son tan chistosos. Bueno, pues ahora vámonos a otra parte. Vámonos a la India. Aquí es la presión de Arthur Road. Ajá. Se trata de la presión de mayor seguridad, más grande y más antigua de Bombay. Ok. Alberga la mayoría de los presos de la ciudad, un promedio de 2.900, cuando fue construida solo para 800 reclusos. O sea, no tiene sobrepoblación, no creas. Como no pasa en países con... Sí. Con problemas, ¿verdad? Ocupa más de 8.000 metros cuadrados de la ciudad. Sus paredes están acondicionadas con concreto y mallas metálicas para que no escapen. Claro. Aunque por fuera parece una pared normal de cualquier edificio. O sea, tú la ves, o sea, como está adentro, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tú ves cómo la gente pasa y tú dirás que es la pared de una escuela, de un edificio público. No sé. Pero no que es una prisión. Ah, ok. La gran demanda que tiene provocó que se adaptaran ciertas celdas que poseen suministros de agua 24 por 7. Ajá. Ventanas francesas, luz natural, platos para comida, vaso para bebidas y aire fresco. Pues sí. Los criminales más reconocidos y famosos de Oriente se encuentran en Ille, que además de todo, fue construida para impedir fugas y bombas. Ajá. Fíjate, eso está bien. Interesante. Sí, así que pensaban, mmm, hágamos la antigua bomba de una vez. Sí, ya. Se dice que los reclusos viven en las condiciones más inhumanas. Es que con... Ya con hacinamiento, o sea, con ventas. Sí, ya por la sobrepoblación, ya empezando por ahí, ¿no? Hay falta de agua potable, escasez de baños. Se dice que el personal de la cárcel está al servicio de los presos con mayor poder. No sé dónde. No sé. No sé qué continente me ha recordado. Pase eso, algo te llama, ¿no? Te fijaste que tuvieron que aumentar los suministros de agua 24%, o sea, lo que quiere decir que no había agua 24 horas los 7 días de la semana, ¿no? Se los administraban conforme ellos creyeran conveniente. Pero al ser tantas personas, tuvieron que... Porque se empiezan también a formar otras cosas, ¿no? O sea, infecciones, enfermedades. Sí, si una epidemia es a más no poder, ¿no? Sí, sí, sí. No, no inventes. Bueno. Esto es lo que tenemos de esa cárcel. Se dice muchas cosas de ella. O sea, básicamente, es como muchas otras cárceles que conocemos de otros países, en donde los presos con que tienen mayor poder dominan la prisión, ¿no? Y entonces ellos tienen acceso a todo, tienen todo, o sea, comida de la que quieras, este, lujos, incluso dentro de su... Ajá, ajá, ajá. Sí, sí, sí. Todo, todo, todo. ¿Por qué es el básico de...? No sé, qué bueno que es el básico. Bueno. Luego, vámonos con otra prisión en Estados Unidos. No es que Estados Unidos tenga muchas presiones. No, para nada. Pero las dos que nos faltan, o sea, esta y la otra son de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Esta se trata del Centro Sousa Baranowski. Bueno, debe tener alguna pronunciación en Baranowski. Baranowski. Se encuentra en Lancaster, Massachusetts. Ajá. Se encuentra a 64 kilómetros de Boston. Lleva el nombre de un oficial penitenciario, James Sousa, de 29 años, y un instructor del nombre Alfredo Baranowski, de 54 años. Ajá. Quienes fueron baleados en julio de 1972 por un recluso cuya esposa había introducido de contrabando pistolas en lo que entonces era la colonia penitenciaria de Norfolk. Órale. Tiene, bueno, les cuento más de la historia porque hasta ahí les puse. Bueno, hasta ahí les puse. Se supone que entonces esto hizo que un intento de fuga, entonces disparó contra ellos dos. Contra ellos dos. Y bueno, ya todo lo que pasa cuando esas cosas se dan. Entonces, cuando ya se modifica toda esta prisión, lo que se hace es, bueno, en honor a ellos, poner el nombre a la prisión, ¿no? Para que, bueno, su muerte de todas maneras, sí creo que es... No se amortigua el hecho que la prisión lleve su nombre a la pérdida de estas dos vidas, ¿no? Claro. Pero bueno. Pero bueno, por lo menos... Se les toma en cuenta, ¿no? Exacto. Aquí lo que enfatizan en esta prisión es la matriz de 366 cámaras de avanzada para vigilar cada rincón de la prisión las 24 horas del día. Órale. Las puertas son controladas electrónicamente y se cierran de forma automática. Sus celdas son pequeñas, herméticas, con arreglos de metal, una lintera montada en la pared, un lavabo retrete, un lavabo retrete, un pequeño estante para escribir y un banquito fijo al piso. También tienen un estante para una pequeña televisión con la... Aquí sí hay televisión en la otra, ¿no? Sí, en la otra, ¿no? Bueno, los que llegan a tener televisión les ponen canales como para matarlos una hora o cosas así. Sí, pues sí, pues sí. Así porque no todos son de la misma. ¿Cómo se llama? Jerarquía. Jerarquía, sí. A excepción de la tele, todo lo demás se encuentra fijo al piso o a la pared. Hay dos pequeñas ventanas, una por la que se puede ver hacia otros edificios y hacia los árboles, y la otra en la puerta que sirve para esposar a los presos. Los prisioneros son vigilados por policías todo el día. Tienen cero reportes de fuga. Sin embargo, uno de sus problemas son los opiáceos, que son contrabandeados en su interior. Hace dos años, o sea, no encontré algo en el 2023, pero hace dos años, no, 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 todavía era caótico el flujo de opiáceos. Sí, 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 terrible, ¿eh? Bueno, entonces ahora vamos con la última. ¿Qué es esta? No creo que haya... Cambiado. O sea, sí, cambiado, pero a lo mejor de tipo de drogas, a lo mejor de métodos, pero así que te digas, uy, cuánto has de haber mejorado. Es difícil, ¿no? O sea, son situaciones tan complejas que tienen tantos, este... tantas partes de corrupción, de... que no se pueden resolver, ¿no? Son problemas muy complejos que no puedes resolver simplemente con... Ay, pongámonos guardias, o pongámonos cámaras, o sea, son... Es muy complicado. Son muy complejos, muy complicados, y es normal que... Sí, porque son prisiones, a diferencia de la de... Máxima seguridad. De máxima seguridad, en esas prisiones sí tienen visitas más frecuentes, en la otra no, o sea, es un rollo. Sí, exacto. Bueno, esta última prisión, que no, no, no recordé esto, no, a ver, es algo así como chorrillo o chi, algo así, en Estados Unidos. Esta prisión se encuentra en Indiana. La prisión se maneja por un sistema de vigilancia electrónico con cámaras que abarcan 360 grados, como la otra. Cuenta con sensores de movimiento y tecnología de reconocimiento facial. Aquí ya hay más... Oh, la más cibernética. Para poder identificar a todos los reclusos. Claro. Y cada celda cuenta con un candado biométrico. Oh. O sea, ven las cosas que llaman la atención, ¿no? Son cosas que uno realmente no se pone a pensar, pero pues obviamente... Pues sí, la tecnología va metiéndose en todos los aspectos de la vida, ¿no? Incluso las cárceles. Entonces, ahora, hay algo que es significativo en esta prisión, que es el que posee el corredor de la muerte federal para hombres y la Cámara de Ejecución Federal. Ah, ok. Entonces, es una prisión que también tú... Sí, sí, sí. Otro debate súper complicado, o sea, una cuestión también muy compleja que no es blanco y negro, ¿no? Sí, no, yo prefiero no entrar en toda la vida. Por eso, ajá, no, es algo súper complicado. Simplemente lo no, y se acabó. Simplemente, exacto. Es una de sus características. Es una de sus características. Por eso, es otra razón por las que se incluye, yo creo que por eso lo biométrico y todo lo que han ido... Adquiriendo. Adquiriendo, para que sea mucho más segura, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues estas son de las cárceles más seguras del mundo, algunas aterradoras, algunas simplemente a pruebas de escapes. Sí. Pero, pues ahí, para que ustedes tengan una idea y no tengan malos pensamientos. Sí, sí, sí. Ahí, este... A mí me gusta mucho, hay un cómico estadounidense, musulmán, pues sí es musulmán, creo, pero es... Se llama Ali Sivik. Ajá. Pero, o sea... Tiene dos, dos, este... Dos anécdotas en la prisión. Bueno, tiene muchas, pero las dos más famosas es una que, este... Que es un riot, ¿cómo se dicen los... los... los motifs? Motif. Porque además a él acababa de llegar a la prisión, pero es buenísimo porque además... Este... Incluye mexicanos, incluye botas, e incluye una búsqueda por algo por defenderte. No, bueno, déjalo. Es ciertísimo. Es ciertísimo. Y la otra cosa es que me acuerdo cuando estabas hablando de las cosas que tenían de los rabavos, del retrete y de eso. Él entró muy joven por... por este... por posesión de marihuana. Y pasó mucho tiempo. Pasó bastante su juventud ahí. Y este... Entonces llegó un punto donde pues ya tenía pues jerarquía, ¿no? Por su... por el tiempo que llevaba y así. Entonces cuando llegaba a tener algún compañero nuevo, una de las cosas... como dije al principio, es un... es musulmán. O sea, es de religión musulmana. Entonces, este... una de las cosas que les decía... O sea, les decía las reglas, ¿no? Tal, 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 tal. Pero... Y una de las más importantes es que para ir al baño tienes que ser sentado. Y vivo por todo. Sentado. Porque él es musulmán y ora en el suelo a sus... a sus horas. Y si él encuentra salpicado de orina donde él ora, ajá, donde él ora, lo va a matar. O sea, lo va a matar. Y no le importa. O sea, llegó al punto donde dice, no me importa pasar el resto de mi vida aquí. Pero no. Lo puedo matar. O sea, lo va a matar donde yo voy a... Ahora. 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 Fíjate. Sí, o sea, sí se me hace muy cómico, pero muy real, ¿no? Sí, sí. Es que son cosas con las que tienen que convivir porque son muchas cosas. Se ponen sus propias reglas, obviamente, ¿no? Pero recorrando la prisión de Florence... Ay, se me fue. No, ya. Una, dos veces al día abren la regadera como cinco o diez minutos. No me acuerdo cuánto. Sí. Ajá. O sea, es tiempo controlado. Ah, para que te bañes. Ah, para que tú te bañes y ya. Y ya. O sea, tú tienes la oportunidad dos veces al día que te... Que te metes a bañar. Vete a bañar. En una te lavas el cabello y en otra. En el cuerpo. Sí, sí, sí. Yo creo que es una buena estrategia. Me parece una buena estrategia. Pero sí, o sea, también lo que puedes hacer es raparte, ¿no? Sí, pero es lo más... Es lo más práctico, ¿no? Sí. Y según entendí, porque leí varias cosas en diferentes lugares, es que... Según el número de años que tú vayas a pasar en esa cárcel, ¿no? O sea, muchos están de por vida, pero muchos, otros, ¿no? No, no, todos, no, exacto. Pero va disminuyendo, o sea, va cambiando la celda en la que estés en la prisión. Ah, ok. Y las características, si no tanto de la celda, si de tu encierro. Sí, sí, sí. Para que la reinserción sea posible. Porque muchos se ha hablado, sobre todo en esa prisión, de que si tantas horas solos no los enloquecen. Sí, es lo que platicábamos ahorita de... Ajá. De antes, de las otras dos prisiones, ¿no? Lo que fue inhumano, ¿no? O sea, es que... O sea, no convivir... O sea, estar encerrado 24 horas, poca gente lo soporta. 23, bueno, 23 horas sin volverse... ¿Loco? Sí, sin volverse el poco. Es muy difícil. Es muy difícil. O sea, tienes que... O sea, digo, es poca gente porque sí hay la gente que no sale, pero pues tienen... O sea, son agorofóbicos, ¿no? Bien. Entonces, ya entraba... Hay los que estudian mucho, los que se dedican a estudiar mucho, que son muy creativos, o que... o quienes se... ¿Tienen un amigo imaginario? Sí, 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 exacto. Con quien platican, con quien tú. Ajá. Y no necesariamente eso se convierte en una esquizofrenia. No, pero... O sea, es una forma de lidiar con la soledad en la que vives, ¿no? Con el encierro, o sea, no hablar con nadie. Sí, 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 eso... Por eso te decía, o sea, yo no sé qué está más... Qué es más, este... Enloquecedor, ¿no? El no lidiar con nadie, el no ver a nadie para nada, o el... O el no... O el ver a las personas, pero no poder hablar con ellas, ¿no? Eso es terrible. O sea, es que las dos cosas son terribles. Bueno, sí, todo es terrible, pero ¿para qué te metes en problemas? Sí, 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 exactamente. Para que me vayas a dar ahí, o sea... También... Bueno, pero... Bueno, ese es el caso de las de máxima seguridad, que obviamente sí son... O sea, sus presos son más, por decirlo así, específicos, o sea, es muy... O sea, no son delitos tan comunes como posesión o violencia o cosas así que... Que sí se puede llevar a gente inocente más fácil, ¿no? A lugares así. Entonces, bueno, por lo menos las máximas seguridad... O sea... Aplica para quienes lo requieren. Como que sí están seguros de que ellos cometieron esas atrocidades, ¿no? Sí, o sea, ahí no hay pierden, ¿no? O sea, ellos cometieron las atrocidades y ellos tendrán que pagarlo por eso. De esa manera. Entonces, bueno, yo lo que vi es que diseñaron la forma en que la reinserción fuera posible. En la otra, en la... Sí, sí, que no es de máxima seguridad, ¿no? No, en la de máxima seguridad, en la de Florence. Ah, la de Florence, sí. Ajá, o sea, en esa. Si has de cuenta, te dieron 50 años de presión. Ajá. ¿No? Y vas a salir en 40. Ajá. Bueno, o sea, ellos ven todo, ¿no? Entonces, dependiendo... Hacen como un programa. Hacen un programa. Y si tú vas cumpliendo lo que se te pide... Ajá, se va ejecutando el programa. Sí, sí, sí. Habría que, este... Bueno, habría que ver qué más se sabe, pero hay muchas cosas que... No se sabe. Sí. No te dan el acceso. O te dicen, sí, pero cuando te metes no hay nada. Y bueno, todo un rollo. Sí, sí, sí. Pero bueno, estas serían algunas de las cárceles más seguras del mundo. Donde tú puedes creer que el que está adentro y cometió crímenes horribles, no va a poder escaparse. Por lo menos no escaparse. Exacto. Otras cosas, quién sabe. ¿Quién sabe? Pero no se va a poder escapar, que esa sería la idea. Sí, sí, sí. Escape, sí, porque ya es que la de la India tiene un montón de comodidades, ¿no? Entonces... Sí, bueno, pero ahí es otro rollo. No se escapan. No se escapan, pero... Tienen comodidades como las que yo conozco, pero también se escapan. No, es que aquí sí se escapan. Aquí ya está comprobado. Está más que comprobado. Entonces, bueno. Estábamos hablando el tanteo. Espero que les haya gustado. Si quieren ver sobre las prisiones, yo las voy el mismo día que vamos a subir el... O sea, cuando estén viendo esto, en este momento... Pueden acudir a mi Facebook, que es Sale Valero, y ahí van a ver las prisiones. Ahí van a poder ver cada una de las prisiones. ¿Y desde aquí para allá? Recuérdenlo. Ok. Entonces, eso es todo. Recuerden que se deben de... Suscribir, darle like, darle a la campanita. Compartir. Compartir. Sí, es que son tantos... Dejar comentarios. Dejar sus comentarios. Seguirnos en Spotify o si no... Si es por Spotify que nos escucha. Seguirnos en YouTube. Exacto. Y decirle a más personas que nos vean para que pasen un rato. Sí, agradable. Por lo menos para que los acompañemos mientras hacen otra cosa. Exactamente. Y aprenden datos. Exacto. Que nunca están de más. Nunca están de más. Ok, bueno. Pues entonces esto sería todo en su podcast de Entre Valeros y Yo-Yo. Yo soy Ale. Yo soy Héctor. Él es Charlie. Él es Charlie. Y llorando como loca está Melo. Está Melo de que... Que no sabemos qué le pasa, pero le encanta. Porque sí, está a punto de cometer atrocidades. Que la van a... Ay, Dios. La van a llevar a una prisión de máxima seguridad aquí en el hogar. No había visto que era, pero ya vi. Ok, nos vemos la próxima semana. Cuídense. Bye. 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 Gracias por ver el video.